Hola Brunis de Pegasisters, hoy voy a hacer un tour por mi cuarto, es la primera vez que hago uno de estos Vamos a empezar por aquí Bueno, esta es la mesa donde, esta es mi pequeña mesa donde hago este, mis series Tengo el castillo, la boutique, unos lentes, aquí pongo mis helicornos como les había dicho Y ya discorre Hay que ir papel, hay una imagen de Blue y Perla, que era de mi mochila pero se le cayó Un dibujo que me hicieron, un dibujo que yo hice Y la cama de Bon Bon Y no se porque hay unas bolas aquí Y tampoco se porque hay una silla, esto va aquí abajo La cama, pero no se duerme aquí, si no se duerme con mis papás Aquí hay ligas, el embellecedor 2000 Y aquí arriba tenemos una imagen de Twilight Unos angelitos El enchufe donde conectamos el internet Un papalote, un globo que me dieron Yo Mi cama Una almohada, una almohada que me dieron en mi cumpleaños cuando tenía 6 o 7 años Un peluche Lo llamé Star Butterfly Un peluche de Sonic Pero Bon Bon lo mordió y ese le está saliendo el relleno La odio Mi cama Toda esta es mi cama Es de princesas Y yo cuando era chiquita les puse estampitas de las hadas La película de Tinkerbell y todo eso Y no se las pueden quitar Mi mochila De ponis Y mi bufanda que yo hice Yo la hice Muy bonita Mi papelote Un póster de Monster High Cuando me gustaban Este, una casita donde tengo listones Que me hizo mi abuelita Un payaso con un sombrero en la cara Mi sombrero Un payaso también Otro payaso Puros payasos Y aquí una foto de yo, de bebé Ani Irais Un dibujo Que me hicieron, ahí estoy yo Un dibujo sonado Y una pantalla Y ahí estoy yo Y aquí están, este Unos muñecos Unos muñecos de la vida secreta de las mascotas Una Twilight Una Twilight En Requestra Girls Chiquita Una Fluttershy Una Gidget Stitch Shadow Amy Sonic Metal Sonic Sonic De la generación pasada Silver Y Knuckles Y el Dr. Eggman Sunset Shimmer Twilight Applejack Mi control De la pantalla Un Playstation 2 Aquí es donde jugamos yo y mi papá Mis ponis Aquí les pongo Enfócate Enfócate A mis ponis Y un pequeño cartelito también de Sonic Más dibujos Más dibujos Un, no sé, una imagen de Kratos No sé si lo conozcan Es de un videojuego De Kratos Todo esto Unos broches de Rainbow Dash Y Fluttershy Y unas plumas Bueno, son aretes En forma de Más Y aquí está Una cajita De Mystery Minis Donde venía Discord Una rosa Ahí en el fondo se ve Un Buzz Lightyear Este es un librero Este es un mueble Este es mi librero Aquí está Buzz Lightyear Derby Un dulcero Pero tiene Lápices Un teléfono Muchos libros Muchas cosas Y esto Donde pongo Todos mis accesorios Están todos mis accesorios Aquí Y tiene estampas De las veces De las mascotas Mis Zapatos Todos mis zapatos Mis moños Collares Y tengo Esta guacamaya Que yo la hice La hice Cuando iba a clases De No me acuerdo Como se llama Una foto Una foto Donde estaba En mi escuela primaria Un dibujo Que me dieron También En hermoso Aquí es cuando Fui en la barra de teatro Un espejo Y ahí se ve el teléfono Y soy yo Y Collares Y Mi mueble Todo mi mueble Y arriba Están Monster Highs Y del otro lado Están las secuestrias Ahí se ven Y abajo de mi cama Hay una tina Llena de juguetes También hay pet shop Aquí hay un oso Muchos pet shop Aquí Luego les voy a enseñar En otro video A una caja Donde pongo mis juegos Para el playstation Una caja de zapatos Pelotas Y Bueno Y Bueno Esto es todo El tour Por mi cuarto Mi baby Alay Una bebé No sé si la conozcan Cuando era chiquita Me gustaban mucho Estas bebecitas Y Atrás de la muñeca Está mi nombre Y Eso es todo Mi cuarto En mis sábanas Mi colchita Es de boba esponja Y bueno Eso es todo Suscríbete Dale like Y comenta Un emoji Una rosita Bye